En fin, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, decimoquinta marquesa de Casafuerte, con nacionalidad española, francesa y argentina, descendiente de una familia patricia argentina que tiene su origen en el virreinato español, descendiente de Francisco de Borja Álvarez de Toledo Osorio, de María Tomás Apalafox, de Francisco de Moncada, del conquistador español Blas de Peralta y del fundador de la ciudad de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos, viaja a Chile a decirles a los chilenos lo que tienen que hacer y que mucho mejor la constitución de Pinochet. Igual es cosa mía, no sé qué pensáis, pero como que huele un poco a colonialismo, a puro colonialismo. El problema, Manu, es que hay quien sigue pensando que se puede ir a dar los cienos de democracia a los latinoamericanos desde la capital de la democracia plena del reino de España. La verdad es que escuchando a la marquesa Cayetana se entiende un poco mejor por qué en Chile se habla de una perspectiva de colonial en los DBT sobre la Constitución Constituyente. Tienen bastante razón. La marquesa iluminando los chilenos en la portada del diario Las Últimas Noticias, que también va cada día a golpear con todo a la nueva Constitución. Mis amigos acaban de describir a Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa española que vino a México el día de ayer a Puebla, al festival, perdón, de las ideas. Pero vino invitada por Ricardo Salinas Pliego, fue un regalo para la señora Xochitl Galvez, que pues, aparte de venir a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya le respondió, y en un momento veremos el video, vino también a halagar a la señora Galvez, a decir que ella era la mejor opción para México. Es increíble que esta señora, que de verdad, pues, ¿quién la invitó? Pues, obviamente, la derecha. Ya podemos decir que Salinas Pliego apoya a Xochitl Galvez, aunque lo niegue el señor. Pero realmente fue abucheada. Se los presenté en el video de Vecino Informa. Ojalá tengan la oportunidad de verlo, porque ahí les hago la comparativa de cómo esa señora aquí en nuestro país es aplaudida y alabada por los intelectuales de derecha. Pero, pero, en España, la señora no es nada más que un personaje más de la ultraderecha. Y es que, como mencionan aquí, al parecer, la marquesa Cayetana ya había ido a Chile a dar lecciones de democracia y a defender la constitución de Pinochet. Ayer vino a México, perdón, dice esta persona, a la nueva España, y nos iluminó. Nuestra derechita se siente muy feliz al respecto. No podía saberse. Arturo Saldívar también se posiciona y dice, para variar, la derecha mexicana y su candidata se entregan a la ultraderecha española. Antes Vox, ahora el PP, el Partido Popular, igual que Calderón con Aznar. Les parecen brillantes las ideas, lugares comunes de la marquesa, como en el pasado, la aristocracia más rancia al auxilio del conservadurismo y en contra del pueblo de México. Cuántas más pruebas necesitan, cuántas más pruebas se necesitan para entender que Xochitl Galvez y todo el movimiento que está detrás de ella son así, completamente conservadores de ultraderecha y que solamente velan por los privilegios de unos pocos. No les importa el pueblo. No. El presidente Andrés Manuel dijo, luego de que la legisladora Cayetana criticara la estrategia de abrazos y no balazos, el presidente Andrés Manuel aseguró que es un timbre de orgullo porque ella pertenece a la ultraderecha y que debido a las próximas elecciones, las críticas en su contra serán muy, muy comunes. Insisto, la derecha sigue enfocada, aferrada, obsesionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siguen atacándolo, siguen pensando que él es el que va a estar en las boletas y no estoy diciendo que ataquen a Claudia Sheinbaum, pero están virtiendo todo el dinero y el recurso posible que tiene la derecha para atacar al presidente Andrés Manuel. Algo tan sencillo como esta mujer Cayetana, que traigan a esa española, a inmiscuirse en temas que ni conocen, ni saben, ni le interesan, ni tendría por qué venir a hacerlo. Hablar mal del presidente, hablar bien de Xochitl Galvez. Eso es nada más el signo de la desesperación absoluta del PRIAN. Escuchen las palabras del presidente Andrés Manuel. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México. Una joven, creo. Diputada española. Sí, le dieron una gran difusión. Los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo. Porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. No, más a la derecha de Iberdrola. Y va a continuar esto. Pero tampoco debe, dije, repito, extrañarnos. Esto es así. Son las elecciones. Hay muchísimo dinero de por medio. Mucho, 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 mucho dinero de los que quieren regresar por sus fueros. Y yo también quiero que regresen. Pero lo que se robaron. Ahí lo tienen. Esas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel. Tranquilos, no pasa nada. Esto es común. Va a continuar el ataque. Probablemente sea todavía peor. Eso no lo podemos dudar. Una vez que empiecen a atacar a la doctora Claudia va a estar interesante la situación. Hay que estar muy pendientes de todas las mentiras. Porque, pues, insisto, le tratan de levantar el ánimo a Xochitl Galvez con un personaje que en España realmente, pues, no es trascendente. Viene la española. Como dijo Álvaro Delgado, el síndrome de la Malinche le cayó a Xochitl Galvez porque ella escribe el complejo, perdón, de la Malinche se le rinde a la aristócrata Cayetana. Xochitl escribe La esperanza nos pertenece. Vamos por un México sin miedo. Gracias por inspirar con tu mensaje a nuestros jóvenes. Recibo un saludo de vuelta con mi aprecio y reconocimiento. ¿Por esto qué le dijo? La valentía es una cualidad esencial pero pisado y lo sea más que nunca. Y aprovecho, si me lo permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir. Es Xochitl Galvez. Bueno, pues ahí lo tienen. Por supuesto que Xochitl está fascinada. ¿Cuál proyecto? Me pregunto yo. Hasta este momento no hemos escuchado ni por parte de Movimiento Ciudadano ni por parte del PRIAN de Xochitl Galvez un proyecto. Hemos escuchado sus ideas y sus propuestas pero nos repiten vamos a acabar con la inseguridad y vamos a acabar con la pobreza. Sí, pero ¿cómo? El cómo es lo que ellos no han hecho, no han dicho a diferencia de la doctora Claudia Sheinbaum que sí presentó el proyecto de Nación. Pero bueno, mis amigos, espero que hayan tenido la oportunidad de ver este video, este video allá en el Parlamento Español en donde los diputados que conocen de verdad a esa mujer que vino aquí a nuestro país a ser aplaudida por la derecha, por los intelectuales, a motivarlos para que sigan apoyando a Xochitl Galvez. Allá en España no significa nada, es simplemente una pelusa más de ultraderecha a la cual llamaron arrogante, perdona vidas, así que pues eso es lo que le regalaron a la señora Xochitl Galvez y por eso el presidente Andrés Manuel también se vio en la necesidad de responder ante los ataques porque vino a hablar de la política de los abrazos y no balazos y pues evidentemente les soltaron un buen billetote a Cayetana para venir a hacer el ridículo. Pues vecinos, hasta aquí el video, como siempre les agradezco muchísimo, soy Alex Sabido, no olviden echarle un vistazo a mi canal Alterno Vecino Informa, Pregoneros 4T Noticias, compartir esta información, si les gustó por supuesto apóyennos con ese like ya que ayuda muchísimo al canal. Por mi parte sería todo, nos vemos más tarde en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!